No, Papá Noel, no me pegues, me he portado bien, me he portado bien todo el año. Hola amigos, yo soy Kronox y en este juego vamos a hacer comidos por una niña gigante. Miren acá, estamos en el plato, nosotros somos el postre. Qué gracioso, este es el plato, estamos en la mesa, parece que este es el comedor. Pero es un comedor bastante extraño porque hay unos posters muy raros que dicen cuidado con los administradores, con los admins. Y hay un reloj acá con una cuenta, no, es un reloj con la hora parece. Miren, hay unos postres muy raros, pero en fin, parece que acá hay unas flechitas que nos indican para dónde ir. No me digas que tenemos que ir a la boca de la niña que nos va a tragar. A ver, entramos por acá por su bracito y acá está la niña, por favor. ¡Ah! Está su boca, miren esos dientes, están redondos sus dientes, ¿qué le ha pasado? Están muy desgastados, los dientes de la pobre niña están muy desgastados. Y su lengua, ¡ah! Por favor, trágame. ¡Ah! Su campanilla. ¡Ah! Hoy hemos caído a su estómago y estos son los ácidos gástricos, nos van a derretir. Mejor me salgo de acá. Pero mira, tengo acá una lámpara para poder iluminar acá en la oscuridad de su estómago. Mira, hay más víctimas, han caído unos niños ahí dentro de su estómago, de la niña gigante. Mira, y acá hay un juego de PUN que puedes jugar con dos personas y funciona gracias a la energía del ácido estomacal. ¡Wow! Voy a nadar acá, me voy a ir divirtiendo acá en estos ácidos gástricos. ¡Wow! Me va a caer el pelo si voy a seguir nadando aquí. Pero bueno, vamos a bajar acá. ¡Oh, miren! Estamos bajando todos por acá, por los intestinos delgados de la niña gigante. A ver, por acá seguimos avanzando. Sus intestinos delgados tienen flechas fosforescentes que nos indican por dónde ir. ¿Cuál es el camino? ¡Ay! ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? No me digas que esos son sus tripas que están sonando. Espérate. ¿Por dónde voy? ¡Ah! ¿Así suenan sus tripitas? Ok, qué pasa. Quiero bajar por acá, pero no puedo bajar. ¿Dónde estoy? Ya me... ya me... ¡Ah! ¿Qué es esto? Baja por acá, baja por acá. Ok, 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 ok. Ya. Vamos a entrar por acá, por el intestino grueso. Y no me digas que tenemos que... que podemos salir. ¿Por dónde salimos? ¡No! Acabamos de salir por el trasero de la niña. Hemos caído del trasero de la niña. Y todos los chicos salen de ahí. Soy muy traumático. Pero a la vez es muy gracioso. Lo que sí no entiendes por qué. ¿Por qué ese túnel es tan abierto? Son cosas que uno no se explica, la verdad, con por qué han diseñado algo así. Pero bueno, en fin, vamos a ver por acá. Esto es... Un mega refrigerador. Me parece que acá debe de haber algo interesante por descubrir. Ya que somos pequeñísimos o de repente es que este mundo es gigantísimo. Pero aquí hay algo que podemos... Porque esto es... Este cuadrado es celeste. Me parece medio raro. Pero bueno, parece que puedo subir por acá. Oye, sí puedo escalar. Esto está genial. Vamos a investigar por acá a ver. ¿Qué podemos encontrar acá en el super refrigerador gigante? Porque me parece que este juego no es solamente de... Bueno, a pesar de que el juego se llama de que la niña gigante nos traga, nos come. Debe de tener alguna cosa más. Ay, ¿qué es miedo? ¿Qué suena? Espera, ¿qué pasó? Aguanta, aguanta. No, 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 no. No puedo regresar. ¿Qué es esto? Ya quedé atrapado. Ya quedé atrapado en este lugar extraño. Cubos de hielo. Ah, ya, ya entiendo. Esta es la máquina que hace hielo. Ya, genial, genial. Y luego de acá sigo pasando a otra máquina que hace más hielo. Y de acá sigo pasando a otra sección que hace más hielo. Y acá... Ah, ya. Oh, wow. Ah, genial. Espérate, espérate. Acabo de salir por acá por el dispensador de hielo. Y acá están los hielitos. Qué chévere. Ah, su... La música se escucha muy fuerte acá. Pero bueno, vamos a ver. Ah, no puedo entrar acá al refri, al interior, a ver la comida. Porque si hubiera comida gigante sería súper, súper genial. Pero creo que no está la comida por acá. Lo que quiero ver acá es esa tabla gigante. Quiero ver esa tabla gigante. Si puedo subir y ver qué cosa hay por acá. ¿Qué hay en esta tabla gigante? Ah, puedo salir por la venta. Oh, qué chévere. Miren, un meme. Y acá puedo tirarme acá. ¿Me tiraré para afuera? No sé si tirarme para afuera o no. Pero ya, bueno, vamos a tirarnos para afuera acá. ¡Hala! Ya, eso me ha dolido. Ya, pero ya estoy bien, ya estoy bien. Y acá hay un... Oh, qué, sandbox, qué. No, me ha mandado a otro juego. Este es otro juego. No, sí. Ay, miércoles, ¿qué es esto? Ah, miércoles, ¿qué es esto? Esto. ¿Qué, qué, qué, qué es esto? No, no quiero comprar nada. ¿Qué es esto? Me voy. Este no es el juego que quería jugar. Yo quería jugar el juego ese de la niña gigante. Me voy. Ok, ok, ok. Ya, ya regresé. Este juego me habían mandado a otro juego. Yo no quería jugar otro juego. Yo quería jugar este de acá. El de la niña gigante que te come. Y bueno, quería ver acá la sal. ¿Puedes hablar con la sal o algo? Me parece muy extraño. ¿Por qué? ¿Por qué hay una sal? Mira, sí, parece que sí puedes hablar. Hola, te dice la sal. A ver, ¿qué debo de hacer acá? Le pregunto a la sal. What do I have to do here? Ya entramos a la boca de la niña. Ya nos comió. Ya pasamos por su estómago. Nos digirió con los jugos gástricos. Y terminamos saliendo por su trasero. Cosa que fue un poco extraña. Pero bueno, hay cosas más que hacer acá. Uy, se cerró el chat. Yo quería contestar o por lo menos ver. Pero veo que acá hay bastante afluencia en el público. Voy a tener que entrar nuevamente. Para poder salir por allá. Porque no quiero tirarme. Y de repente termino muriendo. A ver ya. A comer para abajo. Ah, listo. Tengo que prender acá mi lamparita. Porque si no pongo mi lamparita, pues no vemos nada. Vamos a bajar acá. Y entrar acá a su intestino delgado. Y pasar por este caminito. Hasta el intestino grueso. Donde se forma usted. Ya saben qué. Tenemos que salir por acá. Espérate, espérate. Ya me marie ella. Están todos acá apachurrados. Por eso es que no podemos avanzar. Ah, estamos todos acá. Por el contra apachurrados. Espérate por acá, por acá, por acá. Por acá. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vamos a salir por acá. Tenemos que salir por acá. Por esta salida. Lo que sí me extraña. Lo que sí me extraña mucho es por qué ese túnel. Por qué ese túnel está tan abierto. Y por qué ese sonido. ¿Por qué suena como Arturito? No soy yo. No sé qué cosa es. ¿Por qué suena así? No creo que sea la pancita de la niña gigante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por acá. Acá hay un Ovi. Un Ovi. Pero voy a prender esto. ¡Ah! ¿Cuánta muya? Está muy fuerte. ¡Eh! Mi salto es muy alto. No, no. ¿Qué? ¡No! No, ¿por qué? No debes de morir. Así. Qué cruel es. No voy a salir nuevo. Vamos a ver si puedo sobrevivir esta caída. Yo creo que sí. ¡Wow! ¿Qué tal salto? Genial. Ahora sí. Vamos acá al Ovi. Este es un Ovi secreto acá en el juego de la niña gigante que te comes. Pero la música está altísima. ¡Guarda! ¿Por qué da unos saltos tan inmensos? Medio... Medio bug. Ya. Listo. Y a veces asalto y a veces no asalto. ¿Pero tengo doble salto? Sí tengo doble salto. Así, ¿ves? Genial. Doble salto. Mejor así, creo. ¿Ves? Podría haber dado un doble salto para avanzar. Pero... La música está muy fuerte. Déjame bajarle, ¿ya? No puedo pensar con tanta música tan fuerte. Ahí nomás. Un poquito nomás. Ya. Listo. Ya. Y acá... Acá yo me imagino que hay que caminar por el piso azul, ¿no? Yo me imagino que esto debe ser con trampa. Así que hay que tener mucho cuidado de no pisar. ¡Oh! No me digas que hay que pisar esas bolitas. Miércoles. Y tengo que llegar hasta allá. Ah, mira. Hay infierno o cielo. No me digas que... Yo te apuesto que nos lleva a otro... ¡Hola! ¿Por qué salto así? Mi madre mía. No. Odio estos saltos horribles cuando se buggan. Y mi cabeza está quedando vueltas. Vamos a ver. Saltamos por acá. Y evitamos estos rayos de láser. O este piso rojo. Que te quema y te deshace. A cruzar este camino de burbujas. Pero... Pero... ¿Sabes qué? Hay algo que me intriga. Me parece que por acá... Me parece que por acá hay un camino especial. Mira, ¿ves? Acá hay un camino oculto, especial. Yo creo que si tomamos este atajo podemos llegar a algún sitio. ¡Mira! Un secreto. A ver. Vamos a ver por acá qué encontramos. Esto se ve... Se ve interesante. Se ve prometedor. Pero, 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 espérate. Miércoles. ¿Qué es esto? No, Papá Noel. No me pegues. Me he portado bien. Me he portado bien todo el año. No me pe... Miércoles. Me pegó Papá Noel. Maldito Papá Noel. Creo que voy a sacar mi espada. Y voy a luchar contra él. Pero puedo... No puedo blandir mi espada. No puedo blandir mi espada. Bueno, lo intentaré. Pero no, no sé. Bueno, intentaré, intentaré pelear con Papá Noel. Que me sacó la mugre. Y eso que yo me había portado bien todo el año, Papá Noel. Por tercera vez. Con la música de Mario Bros. Aquí está. Nunca está de más. Es un clásico para los que no han jugado Mario Bros. Es justo del segundo level de Mario Bros. Uno. A ver, salimos de acá. Y la entrada secreta está acá. Amigos, por acá hay una entrada secreta. Donde vas a encontrarte con un Papá Noel. Malévolo. Malvado. Que te quiere matar. Yo supongo que hay una entrada. Me parece. He visto la entrada por el otro lado. Pero bueno, vamos a ver si podemos... Podemos escapar. Pero esta espada creo que la tengo de adorno. Me parece. O sea. Ya. Ahí está. Esta es la que me pega. Esta que me pega. Esta que me pega. Esta que me pega. Esta que me pega. Por acá, por acá. ¿Puedo salir? ¿Puedo pegarle? Espérate, espérate. No, 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 no. No me pegues. Oh, me sacó la recontra mugre. Y no puedo hacer nada contra ese Gordy Flum malvado. Me doy por vencido. Bueno, ya nos comió la niña. Y no queda nada más por hacer. Esto está interesante. Bueno, por allá hay otro cuarto. Pero ya me aburría. Muy bien, chicos. Espero que se hayan divertido con este juego de la niña gigante que te come. Más adelante les traigo otros jueguitos más. Suscríbete para más diversión. Nos vemos. Cuídense mucho. Los quiero. Y chau. Estamos en el segundo piso. Qué miedo. No, acá está la mamá. Me parece que es la mamá. Vamos a ver. No me digas que la mamá también nos va a comer. Subamos. La mamá también nos va a comer. Emily. Encontramos a la mamá de la niña. A ver la boca. Nos comió. Oh, ahora estamos en la boca. Ah, no. Me tragó la mano. ¿Y acá? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué no tiene ácidos gástricos? La pobre mamá tendrá úlcera. A ver, vamos a caer por acá. ¿Puedo caer por acá? Y acá están sus intestinos. También tenemos un caminito. Marcado con flechitas para caminar por su intestino. Ah, igual salimos. Ah, igual salimos.